A casi cinco meses desde que el Comité Cantonal de Deportes dejó la administración del Polideportivo de Pérez Celedón, el jerarca Gerardo Vargas hizo un balance sobre la situación y ve puntos positivos en esta variante. Hay más espacio, hay más campo para otra proyección más del deporte, tal y como lo establece la ley. Los comités cantonales son para la promoción del deporte y la recreación. No hay que quedarse uno, como decir, estamos muy relajados porque no tenemos el Polideportivo, la administración del Polideportivo, al caso contrario, tenemos que trabajar más fuertes. El ahorro es considerable para el comité y esos fondos se enfocan en los atletas. Anda entre unos 70 y 80 millones de colones, eso es el costo más o menos aproximado que se venía dando anualmente en lo que es la administración del Polideportivo, porque la administración, el gasto que se lleva el Polideportivo es muy fuerte, entonces por ahí se está canjeando, promocionar más el deporte y la recreación y ayudar más al atleta, para que el atleta se sienta más motivado y lo demás, siempre lo hago todo por el cantón. Aunque no tenga la administración del reducto deportivo, el esfuerzo de la dirigencia es mayor. Porque entonces nada haríamos, no tenemos la responsabilidad del Polideportivo y si no nos enfrascamos en el deporte y la recreación, a nivel cantonal nada estaríamos haciendo. Más bien, estamos trabajando más fuerte en la promoción del deporte y la recreación. Tenemos el programa Actívate, que nos dio el ICOVER también, que ahí están unos encargados de eso trabajando fuerte y ha dado un muy buen resultado. La administración del Polideportivo es de la Municipalidad Generaleña desde el 1 de enero de este año.